Me gusta los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, que voy a hacer, je me sé pa qué... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!